Me pasé la noche A la luz de la luna Y tus ojos brillaban Muy cerca de aquella luna Brillaban con tanta fuerza Y llaman a las estrellas Y miraban con entereza Ella sabía que eres bella La luna siempre dispuesta A proteger tal belleza Daba luz de luna llena A tu pose de princesa Y caminé mucho tiempo Solo entre naturaleza Y no quería volver Al encontrar tal belleza Más si sigue caminando No habrá final al camino No se vive caminando Se vive al volver al destino La luna siempre dispuesta A proteger tal belleza Daba luz de luna llena A tu pose de princesa La luna siempre dispuesta A proteger tal belleza Daba luz de luna llena A tu pose de princesa A tu pose de princesa Daba luz de luna llena Daba luz de luna 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 Daba luz de luna